Se bien que es un celoso empedernido Por eso es que has negado nuestro amor Que bien que le has callado, que bien que le has mentido Que bien para los tres es lo mejor Mas se que algunas noches en tu cama En sueños te acurrujas junto a mi Y sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te vi Yo sé que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela en saber que no te olvidas de mí Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento negra está tu nombre y huele a ti Se bien que algunas noches en tu cama En sueños te acurrujas junto a mi Ya sé que más bonita despierta la mañana Porque en sueños mil besos yo te di Ya sé que más bonita despierta la mañana Porque anoche fui tuyo y tú de mí Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa Me consola en saber que no te olvidas de mí Y me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me gusta tu nombre Y huele a ti Y nadie Yo me alegro en saber que me escondo en tu sonrisa